Hoy exploraremos diversas oportunidades de negocios rentables que puedes emprender en la actualidad. Desde estrategias de marketing digital hasta incursiones en el fascinante mundo de la criptomoneda, te ofreceremos información valiosa y consejos prácticos para que puedas tomar decisiones informadas sobre tu futuro empresarial. Sin más que decir, continúa viendo hasta el final del video para aprender todo lo que necesitas hacer para ganar mucho dinero y comencemos. Hay muchas formas de lograr la libertad financiera, desde ahorrar la mayor parte de sus ingresos hasta ganar la lotería. Sin embargo, la forma más común de obtener riqueza es el espíritu empresarial y la construcción de un negocio. No es fácil, es difícil y requiere años de arduo trabajo y mucho estrés, especialmente si se trata de una nueva empresa. Sin embargo, con el auge de internet, iniciar un negocio se ha vuelto mucho más fácil. Se pueden hacer muchas cosas a través de su teléfono inteligente y encontrar a las personas adecuadas. Nunca ha sido fácil, pero el problema es que la mayoría de las personas no saben qué negocio deberían iniciar y cómo recaudar dinero para su negocio. El mundo se mueve tan rápido que cualquier negocio en el que esté pensando probablemente será irrelevante para el futuro. Sin embargo, una vez que lo construyas, todavía hay muchos negocios que no solo están creciendo, sino que definitivamente estarán en auge en los próximos años. Así que aquí hay 15 negocios rentables que puedes comenzar ahora mismo. Habrá una tabla de contenido en la descripción. Así que puedes pasar a las partes que deseas aprender o regresar y volver a verlas. Este video es una combinación de muchos de nuestros videos anteriores, pero antes de comenzar, aquí hay un pequeño descargo de responsabilidad. Esto no es un consejo financiero y todo lo que se dice en este video tiene fines educativos y de entretenimiento. Será un video muy largo, así que toma una bebida y algunos bocadillos y, lo más importante, dale me gusta a este video y disfrútalo. ¿Cuáles son los negocios más rentables que puedes iniciar ahora mismo? Si estás disfrutando de este video hasta ahora y te sientes inspirado por las oportunidades de negocios que hemos compartido, te animamos a seguir viendo para obtener aún más conocimientos valiosos. No olvides que tu apoyo es fundamental para nosotros. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de futuros contenidos. Además, si encuentras útil esta información, sería genial si pudieras darle un me gusta a este video. Tu interacción nos ayuda a llegar a más personas interesadas en el emprendimiento. Si has llegado hasta aquí, también comenta la frase inversión millonaria para iniciar tu viaje en las inversiones correctas que te darán mucho dinero. Continuemos. Eso no requiere mucho capital. Por supuesto, si tienes un millón de dólares en tu cuenta bancaria, tienes muchas opciones, pero ¿qué pasa si no lo tienes? ¿Y si solo tienes unos pocos miles de dólares o unos cientos de dólares? ¿Qué deberías hacer? ¿Puedes iniciar un negocio rentable con tan solo unos pocos cientos de dólares? ¿Cuánto puedes ganar con un negocio de este tipo? Responderemos todas estas preguntas y muchas más. Así que dale me gusta a este video y comencemos con la primera, la número 1, Marketing Digital. Antes de apagar este video, escúchame. Voy a explicarte cómo literalmente puedes ganar millones de dólares iniciando un pequeño negocio de marketing digital. No te preocupes, no te venderé ningún curso. Tengo amigos que realmente dirigen este tipo de negocios y antes de escribir este guión, hablé con ellos solo para asegurarme de presentarles la información más precisa posible. Así es como funciona. ¿Qué es lo que todas las empresas del mundo quieren? Ventas. Si puedes ayudar a cualquier empresa a aumentar sus ventas, están dispuestas a pagar. Cuanto mayores sean las ventas, más estarán dispuestas a pagar. Y no importa de qué negocio sea, es por eso que las empresas gastan mucho dinero en marketing, branding, construir buenas tiendas para atraer clientes, etc. Pero especialmente las pequeñas empresas no tienen los recursos para tener un equipo completo de marketing digital y aquí es donde entras en escena. Digamos que es una tienda de la esquina que vende gafas. Sus clientes son las personas que viven en ese lugar o se toparon accidentalmente con sus sitios web al buscar en Google gafas. Sin embargo, si más personas conocieran sus productos, podrían duplicar, triplicar o incluso aumentar sus ventas más de 10 veces. Por supuesto, cualquiera puede poner anuncios en Facebook, YouTube o AdSense, pero no todos podrían poner anuncios efectivos que se conviertan en ventas y eso es lo que tienes que aprender a hacer. No es fácil. Te llevará algo de tiempo dominar la habilidad. Quizás necesites gastar unos cientos de dólares probando diferentes estrategias hasta que aprendas que funciona y que no. No puedes literalmente ir a cualquier dueño de negocio y decirle que así es como voy a aumentar tus ventas en 30, por ejemplo, pero verificaré un tercio de las ganancias de todas las ventas que genere. Cualquier dueño de negocio estaría encantado de trabajar contigo para demostrar que puedes poner anuncios efectivos. Puedes darles una prueba gratuita. Por supuesto, el propietario del negocio puede aprender a hacerlo por sí mismo, pero cuando tiene un negocio completo que administrar, no tiene tiempo para esas cosas. Es mucho más barato contratar a alguien que sea bueno en eso. No importa cuáles serán las redes sociales del mañana, la base de este negocio seguirá siendo el marketing digital. Número 2. El mundo criptográfico está lleno de estafas. Recibo correos electrónicos todos los días promocionando productos criptográficos que parecen muy, muy sospechosos por decir lo menos, pero como te amo y te respeto, nunca promocionaría nada que no usaría personalmente. Sin embargo, eso no significa que no haya ninguna oportunidad en este campo. Creo que blockchain está en esa etapa en este momento como lo estaba internet después de la caída de las punto com. Dentro de 10 años, la mayoría de la gente mirará hacia atrás y dirá, ojalá hubiera comenzado un negocio en este campo. Una vez que esta tecnología se adopte ampliamente, será demasiado tarde para crear algo realmente enorme. Incluso si comenzó un sitio web de comercio electrónico simple hace 15 años, podría estar ganando millones de dólares fácilmente hoy en día. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje a través de las oportunidades de negocios rentables. Esperamos que hayas encontrado inspiración y valiosa información para tu camino hacia la libertad financiera. Siempre estamos aquí para apoyarte en tu búsqueda de emprendimiento y crecimiento. No dudes en dejar tus comentarios y preguntas, estaremos encantados de responder. Recuerda, el éxito empresarial requiere perseverancia y aprendizaje constante. Así que sigue trabajando en tus metas y nunca te rindas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video